rebelión en la granja capítulo 2 el viejo mayor falleció tranquilamente mientras dormía tres noches después enterraron su cadáver al pie de la huerta esto sucedió a comienzos de marzo hubo una gran actividad secreta durante los tres meses siguientes el discurso de mayor les había hecho ver la vida a los animales más inteligentes de la granja desde un punto de vista completamente nuevo ellos ignoraban cuando ocurriría la rebelión que mayor pronosticó no tenían motivo para pensar que ocurriera durante el transcurso de sus propias vidas pero vieron con claridad que prepararse para ella era su deber el trabajo de organizar y enseñar a los otros recayó de manera natural sobre los cerdos a quienes en general se reconocía como los más inteligentes de todos los animales entre ellos los elementos prominentes eran dos cerdos jóvenes que tenían los nombres de snowball y napoleón a quienes el señor jones criaba con el fin de venderlos napoleón era un cerdo muy grande de apariencia feroz el único puerco de raza berkshire que estaba en la granja tenía fama de salirse siempre con la suya y era de pocas palabras snowball tenía mayor facilidad de palabra que napoleón era más vivaz e ingenioso pero consideraban que era más débil de carácter los otros cerdos machos de la granja eran muy jóvenes entre ellos el más conocido era uno pequeño y gordito de nombre es cuiler de mejillas bastante redondas voz chillona ojos vivarachos y movimientos ágiles era un brillante orador y cuando discutía alguna cuestión difícil tenía un muy persuasivo modo de saltar de lado a lado moviendo la cola se comentaba que scuiler tenía la habilidad de hacer ver blanco lo que era negro con base en las enseñanzas del viejo mayor estos tres habían elaborado un completo sistema de ideas al que denominaron animalismo cuando el señor jones ya dormía celebraban varias noches por semana reuniones secretas en el granero durante las cuales se exponían a los otros los principios del animalismo inicialmente encontraron mucha apatía y estupidez varios animales hablaron que debían lealtad hacia el señor jones a quien le decían amo o hacían elementales observaciones como el señor jones nos da comida nos moriríamos de hambre si él nos tuviera otros hacían preguntas tales como a nosotros qué nos importa lo que va a ocurrir cuando estemos muertos o bien si la rebelión de todas formas se va a producir qué diferencia existe si trabajamos para ello o no y los cerdos tenían enormes problemas en hacerles ver que eso era opuesto al espíritu del animalismo molly la yegua blanca fue la que hizo las preguntas más estúpidas la siguiente fue la primera que dirigió a snowball después de la rebelión habrá azúcar no contestó snowball con firmeza en esta granja no tenemos medios para elaborar azúcar además tú no necesitas azúcar vas a tener toda la avena y el heno que requieras y se me va a permitir continuar utilizando cintas en lacrín insistió molly camarada dijo snowball esas cintas que te gustan tanto son el símbolo de la esclavitud no comprendes que la libertad es más valiosa que esas cintas molly es un gesto afirmativo con la cabeza pero daba la impresión de que no estaba completamente convencida los cerdos tuvieron una lucha todavía mayor para contrarrestar las falsedades que moces el cuervo amaestrado divulgaba moces que era el preferido del señor jones era chismoso y espía pero también era un hábil orador tenía la intención de conocer la existencia de un misterioso país de nombre monte azúcar al que iban todos los animales cuando fallecían se encontraba en algún lugar del cielo un poco más allá de las nubes decía el cuervo se encontraba en algún lugar del cielo un poco más allá de las nubes decía el cuervo en ese lugar era domingo siete veces por semana el trébol se encontraba en estación todo el año y en los cercados crecía en los terrones de azúcar y las tortas de linaza los animales sentían odio por moces porque era muy chismoso y no trabajaba pero algunos creían lo del monte azúcar y los cerdos tenían que darles muchos argumentos para convencerlos de que ese lugar no existía los caballos de tiro boxer y clover eran los discípulos más fieles los dos tenían una dificultad enorme en formar su propia opinión pero desde que aceptaron como maestros a los cerdos asimilaban todo lo que se les decía y a través de sencillos argumentos lo transmitían a los otros animales jamás faltaban a las citas secretas en el granero y encabezaban la canción bestias de inglaterra con la que siempre finalizaban las reuniones entonces el hecho fue que la rebelión se produjo mucho antes y con más facilidad de lo que ellos estaban esperando el señor jones en años anteriores pese a ser un amo duro fue una agricultor capaz pero contrajo varios vicios últimamente se desanimó bastante después de perder mucho dinero en un pleito y empezó a beber más de la cuenta permanecía durante días enteros en su el señor jones y el señor jones y el señor jones y el señor jones fue el señor jones fue a willendón la noche de san juan que era sábado y se emborrachó de tal manera en el león colorado que hasta el mediodía del domingo no volvió a la granja de madrugada los peones habían ordenado las vacas de madrugada los peones habían ordenado las vacas y posteriormente se marcharon a cazar conejos sin preocuparse de alimentar a los animales el señor jones cuando volvió se quedó dormido de inmediato en el sofá de la sala tapándose la cara con el periódico de modo que los animales estaban todavía sin comer al anochecer los animales no resistieron más el hambre y se sublevaron de una cornada una de las vacas rompió la puerta del depósito de forrajes y los animales comenzaron a servirse solos de los depósitos el señor jones se despertó en ese instante él y sus cuatro peones se hicieron presentes de inmediato con látigos azotando de un lado a otro esto superaba lo que podían aguantar los animales hambrientos de manera unánime a pesar de que nada fue planeado anticipadamente se abalanzaron sobre sus verdugos de pronto jones y sus peones se encontraron recibiendo desde todas partes en pellones y patadas perdían el control de la situación porque nunca habían visto los animales comportarse de ese modo esa inesperada insurrección de bestias a las que estaban habituados a golpear y maltratar a su antojo los aterró hasta casi hacer que perdieran la cabeza al poco rato dejaron a un lado su conato de defensa y huyeron los cinco un minuto más tarde corrían velozmente por el sendero que llevaba al camino principal con los animales persiguiéndoles victoriosamente la señora jones miró por la ventana de la alcoba vio lo que ocurría metió rápidamente varias cosas en un bolso y escapó de la granja por otro camino el cuervo moces saltó de su percha y aletió detrás de ella graznando ruidosamente los animales mientras tanto persiguieron a jones y sus peones hacia la carretera y apenas salieron cerraron el portón tras ellos de manera estrepitosa y de esa manera casi sin darse cuenta de lo sucedido la rebelión se había realizado exitosamente la granja manor era de ellos y john fue expulsado los animales en los primeros minutos apenas se daban crédito a su victoria la primera acción que realizaron fue correr todos juntos alrededor de los límites de la granja para asegurarse de que ninguna persona se escondía en ella después volvieron galopando hacia los edificios con el fin de borrar las últimas huellas del funesto reinado de jones entraron en el depósito que se encontraba en un extremo del establo y fueron lanzando al aljibe los bocados las argollas las cadenas de los perros y los crueles cuchillos con los que el señor jones tenía la costumbre de castrar a los cerdos y corderos fueron arrojados al fuego en el patio donde en ese instante se quemaba la basura las riendas las cabezadas las anteojeras y los degradantes morrales los látigos tuvieron el mismo destino cuando vieron arder los látigos todos los animales saltaron de alegría también snowball tiró al fuego las cintas que por lo general adornaban las crines y las colas de los caballos durante los días de feria las cintas comentó se deben considerar como vestimenta que es el distintivo de una persona los animales todos deben andar desnudos al escuchar esto boxer tomó el pequeño sombrero de paja que utilizaban la época de verano para evitar que las moscas le entraran en las orejas y lo arrojó al fuego con todo lo demás los animales habían destruido en muy poco tiempo todos los que le podía hacer recordar el dominio de jones napoleón entonces los llevó de nuevo al depósito de forrajes y a cada uno le sirvió una doble ración de maíz con dos bizcochos para cada perro después entonaron siete veces seguidas y de principio a fin la canción bestias de inglaterra y posteriormente se acomodaron para pasar la noche y durmieron como jamás lo habían hecho antes sin embargo se despertaron cuando amaneció como era habitual y recordando de repente el memorable acontecimiento se marcharon a la pradera todos juntos había una loma a poca distancia de allí desde donde se podía dominar casi toda la granja los animales se apresuraron en llegar a la cumbre y miraron a su alrededor a la luz muy clara de la mañana si les pertenecía era suyo todo lo que podían ver poseídos por esta idea daban grandes saltos por todos lados se lanzaban al aire brincando de felicidad mordían la dulce hierba del verano se revolcaban en el rocío coseaban alzando terrones de tierra negra y aspiraban su fuerte fragancia después recorrieron toda la granja para inspeccionarla y miraron con callada admiración la tierra sembrada el campo de heno el soto la huerta el estanque era como si antes jamás hubieran visto todas esas cosas y apenas podían creer que todo les pertenecía más tarde volvieron a los edificios de la granja e indecisos se detuvieron callados ante la puerta de la casa era suya también pero tenían mucho miedo de entrar sin embargo un instante después napoleón y snowball empujaron la puerta con el hombro y los animales entraron en fila india andando con el mayor cuidado por temor a echar a perder algo caminaron de puntillas de un cuarto al otro con miedo de levantar la voz mirando con una especie de miedo reverente el increíble lujo que había allí los espejos las camas con sus las camas con sus colchones de plumas el sofá de pelo de crin la alfombra de celas la litografía de la reina victoria que se encontraba colgada sobre la chimenea de la sala bajaban la escalera cuando notaron que faltaba molly descubrieron al volver sobre sus pasos que la yegua se había quedado en la mejor habitación tomó un trozo de cinta azul de la mesa de tocador de la señora jones y mientras la apoyaba sobre el hombro se admiraban el espejo como una boba los demás se lo recriminaron con aspereza y se fueron en la cocina estaban colgados unos jamones los sacaron y les dieron sepultura gracias a una cos de boxer el barril de cerveza fue destrozado y de la casa no se tocó nada más por unanimidad se decidió allí mismo que iban a conservar la vivienda como museo todos estaban de acuerdo en que nunca debería vivir allí ningún animal los animales desayunaron y después napoleón y snowball los reunieron a todos nuevamente camaradas dijo snowball tenemos un día muy largo ante nosotros porque apenas son las seis y media debemos comenzar hoy la cosecha del heno pero hay otra cuestión que tenemos que solucionar primero entonces los cerdos revelaron que durante los últimos tres meses aprendieron a leer y escribir con un libro elemental que fue de los hijos del señor jones y que posteriormente tiraron a la basura napoleón dio la orden de que trajeran unos botes de pintura negra y blanca y los llevó hasta el portón que conducía al camino principal después snowball que era el que escribía mejor cogió entre los dos nudillos de su pata delantera un pincel y tachó granja menor del travesaño de arriba del portón y pintó en su lugar granja animal de ahora en adelante ese iba a ser el nombre de la granja más tarde volvieron a los edificios donde napoleón y snowball ordenaron traer una escalera que hicieron poner contra la pared de atrás del granero principal explicaron entonces que a través de sus estudios de los últimos tres meses lograron reducir a siete mandamientos los principios del animalismo en la pared serían inscritos esos siete mandamientos iban a formar una ley inalterable por la que se deberían regir todos los animales de la granja animal a partir de ese momento con dificultad porque para un cerdo no es sencillo mantener el equilibrio sobre una escalera snowball trepó y comenzó a hacerlo con la ayuda de squiller que le sostenía el bote de pintura unos peldaños más abajo sobre la pared alquitranada fueron escritos los mandamientos con letras blancas y tan grandes que se podían leer a una distancia de 30 yardas así decía la inscripción los siete mandamientos 1 es un enemigo todo lo que camina sobre cuatro patas o tenga alas 3 ningún animal va a usar vestimenta 4 ningún animal va a dormir en una cama 5 ningún animal beberá alcohol 6 ningún animal matará a otro animal 7 todos los animales son iguales todo estaba escrito con mucha claridad y la redacción era correcta excepto que donde debía decir amigo se leía y mago y que una de las s estaba al revés el nuevo lo leyó en voz alta para los otros con una inclinación de cabeza todos los animales asintieron demostrando su completa conformidad y los más inteligentes comenzaron de inmediato a aprenderse los mandamientos de memoria camaradas ahora gritos no wall mientras tiraba el pincel alenar vamos a imponernos el compromiso de honor de acabar la cosecha en menos tiempo del que tardaban jones y sus peones en ese instante las tres vacas que desde un rato antes parecían estar inquietas comenzaron a mugir con mucha fuerza no habían sido ordeñada desde hace 24 horas y sus subres estaban a punto de reventar los cerdos después de pensarlo un momento mandaron traer unos cubos y ordeñaron a las vacas con regular éxito porque sus patas se ha y ordenar los cerdos después de pensarlo un momento mandaron traer unos cubos y ordeñaron a las vacas con regular éxito porque sus patas se adaptaban bastante bien a ese trabajo prontamente hubo cinco cubos de leche espumosa y cremosa que muchos de los animales miraban con mucho interés y con toda esa leche que se va a hacer preguntó alguien a veces son utilizado una parte y la mezclaba con nuestra comida dijo una de las gallinas camaradas no se preocupen por la leche dijo napoleón poniéndose delante de los cubos eso ya se arreglará lo importante es la cosecha el camarada snowball lo va a guiar yo lo seguiré dentro de unos minutos vamos camaradas adelante el heno los está esperando en tropel los animales se fueron hacia el campo de heno para comenzar la cosecha y cuando volvieron al anochecer se dieron cuenta de que había desaparecido la leche